Arrancamos con uno de los temas del día que tiene que ver con el asesinato del chofer de la línea 218 y Laura, se abren múltiples hipótesis mientras fue un caos el arranque de la jornada en la General Paz. Estás con todos los detalles. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Recordemos, Alejandro, que estuvimos desde muy temprano allí en General Paz y al Verdi, justo el corte entre lo que es provincia y capital. Y recordá que al principio eran, por supuesto, muy confusas las hipótesis, como bien decías vos, pero a partir de la media mañana cuando ya Sergio Berni, el Ministro de Seguridad, se acercó hasta el lugar del corte de la provincia. Ya hubo una reunión bastante, podríamos decir, vertiginosa que tuvo con parte de los choferes de muchas de las líneas, sobre todo de esta línea 378, pudo saber y decirnos a nosotros, a la prensa, que no se trató de un robo, con lo cual la primera hipótesis quedó totalmente descartada. No se trató de un robo, quedaron en una suerte de reunión para el día lunes. Allí el Ministro de Seguridad le va a presentar el plan de seguridad a los choferes de esta línea y recordemos que a partir de allí comenzó a ser levantado el corte de avenida General Paz y al Verdi y Juan Manuel de Rosas, lugar donde estamos nosotros ahora, parados frente a este corte, nuevo corte de la avenida Juan Manuel de Rosas, es decir, la conocida Ruta 3, a la altura de, podríamos decir, de las 7.800, es decir, la empresa Alma Fuerte y quedaron allí a la espera de una suerte de vigilia para ver lo que ocurre hoy a partir de las horas de la noche. Si comienzan a ver que hay mayor seguridad, lentamente las líneas de colectivos, casi 40 que pertenecen, 20 a esta línea, a esta empresa y otras 20, a otra empresa también zonal, van a ir lentamente retomando su natural movimiento, es decir, van a comenzar a trabajar. Pero de esta manera lo contaba en las horas y lo decía y lo comunicaba el Ministro de Seguridad en las horas de la mañana cuando salían de esa reunión, podríamos decir, bastante álgida que tenían en las primeras horas cuando se reunían con parte de los choferes. Lo escuchamos. La situación por donde circulan los colectivos es complicada y estamos trabajando para resolver esa situación, una situación que ustedes vieron, patrullero que no funciona, que hay que empujarlo, más de 10.000 policías con COVID, pero igual estamos trabajando para dar soluciones. Vamos a generar un mecanismo de seguridad para garantizarle a los choferes que puedan trabajar tranquilos, pero por sobre todas las cosas, como dice el Gobernador, a temas estructurales, soluciones de fondo y para eso hay que generar un sistema integrado conjuntamente con ellos, porque ellos son los que conocen cada baldosa, cada centímetro de asfalto por donde circulan, el lunes nos vamos a juntar para cerrar un plan que perdure en el tiempo. Mire, todo indica que no fue ningún tipo de robo, nada, los testigos, porque no se... Ahora estamos analizando la cámara y hubo que mandarla la plata. Lo importante es darle garantía a los trabajadores que de eso se trata. Más allá de qué fue lo que pasó, porque hay un compañero de trabajo de ellos muerto, sea o no sea robo, hay una familia que quedó sin su padre. Lo importante es darle garantía a la gente para que pueda trabajar tranquilo. Y cuando digo garantía para trabajar tranquilo, no digo solamente el trabajador. Créame que los que más sufren la inseguridad es la clase trabajadora cuando tiene que salir a tomar el medio de transporte a la mañana. Pero más allá de esto, no es una negociación. No es te doy esto, me das el otro. Es un compromiso, hay un compromiso nuestro, del gobierno de la provincia, de trabajar, de comprometernos. No hay soluciones mágicas, los problemas de seguridad son reales y hay que afrontarlo con energía y con compromiso. Esta es la imagen que muestra la ruta 3, que muestra la avenida Juan Manuel de Rosas al 7.800. Recordemos que está cortado en este tramo, queda justamente sobre la empresa Almafuerte. Ahí ven los cortes, podríamos decir las llantas prendidas a fuego. Y este es el corte que atraviesan y que están sosteniendo aquí parte de los choferes. Vamos a hablar con alguno de ellos. Bueno, le pregunto, entonces han venido desde la avenida General Paz hasta este lugar. ¿Qué es lo que esperan en este momento frente a la empresa Almafuerte? No, estamos esperando que le entreguen el cuerpo para poder ir a acompañar al compañero. Lo van a velar una hora. Lo que pasa es que no sabemos qué hora lo van a entregar el cuerpo y lo vamos a acompañar. Ha sido una jornada muy intensa hoy, ¿no? Están ustedes desde la vigilia, la jornada de ayer, la noche. ¿Cómo han atravesado entonces todo este momento? ¿Qué es lo que tienen para decir? Imagínense que es un momento muy difícil, pero estamos haciendo el aguante al compañero. Porque como verás, todos los compañeros están presentes. Estamos esperando que entreguen el cuerpo para ir a acompañarlo, para solarizarnos con la familia, que es este momento tan difícil que están pasando. ¿Cómo están atravesando estas horas y qué es lo que esperan para el lunes en esta reunión que van a establecer con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni? Y estamos esperando la reunión ansiamente para ver si podemos llegar a arreglar algo. No solamente por nosotros, por la gente que también viaja con nosotros, costillando todos los días, ¿no? Está bien, gracias. A la espera entonces de esta reunión, estos son los choferes de varias de las líneas, sobre todo de las 378, en donde Pablo Flores, este joven de tan solo 28 años, iba conduciendo en las horas de la noche de ayer y recibiera cuatro balazos disparados con un arma de calibre 45 y por supuesto a la espera entonces de mayor seguridad y el pedido de justicia por supuesto para este trabajador del transporte frente a la empresa Alma Fuerte para tratar de tener algún tipo de comunicación y de respuesta de parte también de la empresa que los nuclea a todos ellos.